Saludos, soy Alfonso Salvador y esto es Curios y Pog, Curios y Pog. Empezamos. María Carbonell Sánchez. Esta distinguida publicista y notable maestra de primera enseñanza es hija de otra profesora que con sus estudios y merecimiento ocupó una de las mejores escuelas de niñas de Valencia. Sus padres educaron con gran esmero a María y a su hermana Josefa, también profesora de la Escuela Normal de Valencia y ambas estudiaron con brillante la carrera de magisterio. María Carbonell se revalidó de maestra de primera enseñanza elemental en el año 1872. En el siguiente obtuvo el título de maestra de enseñanza superior. Años adelante, en 1891, consiguió en Madrid, con buenas notas, el título de normal y en 1898 el de profesora de sordomudos y ciego para poseer cuantos estudios y títulos comprenden la carrera de magisterio de aquella época. En 1877 obtuvo en reñidas oposiciones y en primer lugar la Escuela Pública de Niñas de Chespe, de la que tomó posesión el día 14 de octubre del mismo año y que regentó seis años con notables resultados para la enseñanza. En 1883 ganó en brillante oposiciones una escuela pública de Valencia y en 1900 en concurso entre maestras consiguió una cátedra de la Escuela Normal de Granada que luego permutó por otra igual en Valencia. Espíritu activo, investigador y ávido de observar, aprender y enseñar, encuentra un verdadero placer en los trabajos intelectuales y sus ocupaciones favoritas en la del estudio. Así es que toda la prensa de España, profesional, literaria y política, ha publicado constantemente sus numerosas producciones pedagógicas y sociológicas. Su libro, Los pequeños defectos, es un modelo de la fina y directa observación en la que se combaten las pequeñeces que, no corregidas a tiempo, son causa de que se vicien los caracteres. Nada pasa allí inadvertido, ni hay nadie que deje de verse retratado, pero el escalpelo que maneja María Calvonet es tan suave y de corte tan finísimo que, en vez de lastimar, opera insensiblemente y sin herir. Este hermoso libro fue recibido con unánime aplauso del y hizo la prensa grandes y merecidos elogios. Tiempo también publica una obra que titula Lesiones de Geografía, que ha merecido grandes elogios y un hermoso libro de coquetería, que merece todos los aplausos. De su entusiasmo para todo lo que se relaciona con los trabajos de la inteligencia, dio María Calvonet una prueba ante el Ateneo Científico de Valencia en sus dos conferencias públicas sobre los temas el lujo y la frivolidad, y acción recíproca del sentimiento y la idea. Estas conferencias, escuchadas por un público selecto, compuesto por todo el profesorado y todos los intelectuales de Valencia, fueron grandemente elogiadas y la prensa la publicó con mucho encomio. Sería interminable si hubiera de citarse todos los temas desarrollados por María Calvonet y las incontables y numerosas asambleas, congresos, certámenes en las que ha asistido. Ya en representación del Magisterio, ya por delegación de la Corporación, ya espontáneamente y particularmente. Pero citaremos sus intervenciones en el IX Congreso Internacional de Higiene y Demografía celebrado en Madrid en 1898, en representación del Magisterio de la capital de Valencia y nombrada por el alcalde de la misma. La carrera de María Calvonet y Sánchez es un continuo trabajo y un constante triunfo. Como mujer honra a suceso, como maestra es gloria del magisterio y como escritora figura al nivel de las mejores publicaciones de su época. Muchas gracias por escucharme y espero que este tema interesante y posiblemente una persona importante que está un poco olvidada, por no decir muy olvidada, os haya gustado. Hasta pronto.